y bien yo yo que paso la renta ya me dejaron la renta pues si wey ya tengo una semana de retrasado vienes de trabajo y me echan mi herramienta aquí se supone que es casa de esto no? si se supone que es cuarto no? yo te rente no mas como hacerte en la esquina mira con un traste la compactadora, el cerrucho y todo es una esquina no te estas robando para que te duermas vine por la renta wey no vine a que me echen en casa no ve que estoy hecho razón mira para empezar con ponerme la luz o ponerme un clima wey algo para 800 mis eran dólares que me pagas aquí al mes crees que me alcance para arreglar toda esa bobosada tal vez son 800 que piensas que del árbol sale o que? wey barato te estoy cobrando wey hay gente que me esta pagando 1200 para eso si no te gusta papi te puedes ir no pues ya estoy buscando a ver quien me renta como pues que estas buscando? ya me estoy buscando porque pues vaya ese noche que esta haciendo aqui ah? que esta haciendo aqui usted? mamá dame una semanita mas para que yo busque coña cosa pero si quiere que yo me quede aunque si venga que te vayas para que no vende en vano wey nada mas que sea 500 dolares wey con eso me conformo ya de una vez antes de que yo me vaya wey wey porque si no 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 eso de estar esperando cada rato ya igual mes pasado wey no me pagaste? pero aguantame ya aguantame un chancecito dile al vera con lo que estas trabajando que te pague wey un chancecito aguantame patrón ah? ahora pues wey ya cosimos ya me voy de la hora